Así va a buscar la Pereira, pues hay una orden del cuerpo técnico para estos casos. Bueno, pero es la picardía contra la prepotencia, así en este caso. Se dio una acción en la que... ¡Ojalá no degenere el partido! ¡Por Dios! Bueno, lo van a echar a Guirre Garay. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Lo van a expulsar amarilla para Kino y roja para Guirre Garay, ya me lo imagino. Ojalá no degenere el partido. No, no podría decir a Guirre Garay. No, un error. Un error, un error. ¡Aquino, recién es el primer amonestado en Libertad! ¡No! Una acción increíble a Guirre Garay. ¡Increíble! No hay tarjeta para el Uruguayo. Donde pone el pie arriba, ¿no? No hubo tarjeta.